Las actrices Nora Navas y Branca Portillo han dado a conocer los nominados de la 37ª edición de los premios Goya. Pocas sorpresas, Asbestas de Rodrigo Sologoyen lidera las nominaciones con 17 candidaturas. Le sigue muy de cerca Modelo 77 de Alberto Rodríguez con 16 y un poquito más atrás, Cinco Lobitos y Arcarrás con 11 nominaciones cada una. Pocas sorpresas también en el ninguneo de la Academia a Santiago Segura, pese haber hecho la película más taquillera del 2022 de todo el cine español. Más de 15 millones de euros ha recaudado su padre. No hay más que uno, tres, pero ni una sola nominación de las 28 categorías de los premios Goya. Los ganadores se darán a conocer el próximo 11 de febrero en Sevilla.